La zona de Los Santos, analizados por nuestros panelistas y sus invitados. Todos los viernes a las 6 de la tarde por 88.3 FM y los medios de la Alianza Informativa Los Santos. Hablemos, desde 1985 transmitido por Radio Cultural Los Santos. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos. Damos inicio a un nuevo espacio de reflexión y análisis de los temas más importantes de nuestra región. Es un gusto estar nuevamente aquí para conversar sobre temas de actualidad. Ya inicia Hablemos. Hola, saludos, muy buenas noches. Gracias por estar en esta edición especial hoy del programa Hablemos. Hablemos una entrevista con el ministro de Agricultura y Ganaría, don Víctor Julio Carvajal Porras. Que agradecemos por estar con nosotros después de un miércoles de sesión del Consejo de Gobierno. Y hoy también mi compañera Beatriz Jiménez incorpora acá al programa. Así que, bienvenida, Beatriz. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches para usted y para todos nuestros escuchas y también televidentes. Un gusto estar con ustedes en este programa con información muy detallada de temas muy relevantes para toda nuestra zona de Los Santos y también, por supuesto, que para todo el país. Como se lo dice, una edición especial. Ya les vamos a contar por qué, porque son buenas noticias para todos los productores a raíz de toda esta situación que están pasando. Son las seis y treinta y seis, completamente vivas. Así que, bienvenidos a Hablex. Así es. Muchísimas gracias, como le decía al señor ministro, por estar en compañía de nosotros después de este día de trabajo. Y que sabemos que continúa las jornadas. Para ustedes no tienen horas, don Víctor Julio. Muchas gracias por estar acá en el programa Hablemos. Buenas noches, José. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir y expresar un poco de lo que hemos estado trabajando. Sí, hoy es un día de los miércoles, es de Consejo Gobierno, entonces salimos tarde y ahorita casi que camino a Guanacaste porque tengo una presentación mañana. Entonces, pero es parte del día a día y de las obligaciones de este puesto que son bastantes. Así es, eso imaginamos, ¿verdad? No solamente es el sector cafetalero que debe atender. Muchas veces creemos que solo eso, lo escribimos en nuestra región. Ese es un, pues, un tema bastante amplio para lo que usted comprende. Ahora, si entremos en detalle. Usted estuvo ya por acá hace ocho días, un poquito más, en nuestra región. Ya conoce el contexto y sabemos que no es un contexto solamente de lo que viven los santos, otras regiones productoras del país. Cuéntanos, las medidas incluso ya tomadas, usted se comprometió a una serie de acciones y ya hoy vimos una de ellas, el Consejo de Gobierno, bastante pronta. Así que cuéntenos esa primera acción con el sistema de banca para desarrollo y cómo es que va a funcionar, ¿verdad? Bueno, el sistema de banca para el desarrollo tiene diferentes operadores financieros que canalizan recursos de banca para el desarrollo. Tenemos operadores financieros como entidades, como bancos, digamos Banco Nacional, Banco Costa Rica, Banco Credomatic, por ejemplo. Tenemos también algunos operadores como lo son Coopetal Azul u otras cooperativas que trasladan recursos de los productores. Y entendemos que muchos de los productores tienen líneas de crédito con banca para el desarrollo o bien con algunas otras instituciones que han sacado para asistir a sus cafetales. Estas líneas de crédito, pues, obviamente están respaldadas por facturas, insumos y demás. Y debido a la situación que estamos viviendo o en todo el contexto amplio de la situación cafetalera, tenemos un adelanto bastante bajo que hace que en algunos casos, si tenemos una productividad, digamos, media, es probable que no podamos cumplir o con el adelanto poder pagar todo el dinero que nosotros le debemos a estos operadores financieros. De tal manera que llegaríamos a marzo, que sería como la fecha que más o menos entiendo yo, que es la fecha en donde yo debería tener el saldo en cero, pues voy a tener una cuenta pendiente todavía. Y lo que estamos diciendo es para que los adelantos del productor no se quede sin estos ajustes que se van a dar de cosecha durante el tiempo y no se quede sin la posibilidad de mantener la línea de crédito activa, ese dinero lo vamos a trasladar a un mediano o largo plazo, de manera que puedan entonces ellos iniciar la temporada de invierno a la asistencia de café con la línea de crédito al día y en cero, y una operación bastante favorable de mediano o largo plazo, en donde los productores puedan tener una tasa de interés igual a tasa básica pasiva, que en este momento es como menos del 5.5%, anda creo que en 5.30 y algo, si no me equivoco. Y de esta manera solucionamos, digamos, que la situación inmediata de los productores, creemos nosotros, y en paralelo estamos trabajando otras soluciones para en los próximos días seguir dando buenas noticias, y también es un apoyo por parte del gobierno a todo el sector que para nosotros es importantísimo. Víctor mencionaba la tasa básica pasiva está en 5.33% para las personas que nos están viendo, bueno, al día de hoy, ¿verdad? Don Víctor, también otro tema importante es cuando entra en marcha este SBD a tu lado, que tengo que así es el nombre. Sí, inicia, ya está en vigencia, digamos que ahorita es un tema de los operadores que tienen que hacer ya las gestiones con Banca para el Desarrollo, pero esto fue aprobado por el Consejo Rector en firme el día de ayer, en horas de la mañana, en la sesión de Consejo de Banca para el Desarrollo, en la cual yo soy parte, se aprobó por unanimidad y ya está vigente, entonces es que los operadores hagan las gestiones necesarias para acceder a estos recursos y poder darlos. Inicialmente estaríamos gestionando con 5.000 millones de colones, que en caso de ser necesario ampliarlos, pues estaríamos gestionando la ampliación para poder salir adelante. Ok, perfecto. En este tema de Banca de Desarrollo, el viernes anterior fui, también conversamos este mismo tema con el economista Federico Vargas. Esa intermediación que realizan los operadores, muchas veces para mí no se convierte justa, ¿verdad? Más si hablamos del tema de economía social solidaria, ¿verdad?, como lo es el cooperativismo, está bien, un punto, punto y medio por todo el tema administrativo y demás, que quizás eso conlleva, por supuesto, eso lo sabemos. Sin embargo, vemos en muchos casos que hasta el doble, y en otros casos lo superan, ¿verdad? Ya hoy se puso un techo a ese tema, don Víctor. Sí, digamos que hay programas, hay diferentes programas y hay diferentes fondos. Hay algunos recursos que se acceden, por ejemplo, a la mitad de tasa básica con un piso de cuatro. Hay otros recursos que se acceden a tasa básica. Entonces, dependiendo de dónde venga el fondeo, así dependerá, digamos, la tasa que se le cobra al intermediario. Nosotros entendemos que hay un riesgo asociado en el préstamo de estos recursos, y yo creo que si eso es uno de los detonantes que está haciendo que la tasa de interés se eleve, perfectamente podemos empatarlo con un aval de FONAS CAFE y de esa manera bajamos el riesgo y deberíamos estarle exigiendo, digamos, que para que ellos tengan este aval, el FONAS CAFE podría condicionar perfectamente a que la tasa de interés o el diferencial entre lo que presta al... este margen de intermediación sea completamente menor y pueda de esa manera llegarle el beneficio al productor, porque digamos que el productor tenga una... el productor al final de cuentas es el... somos, porque yo soy productor de café, somos los dueños del FONAS CAFE. y este fondo se alimenta de diferentes transferencias que se realizan por las... por las... entonces, pagar por usar estos recursos. Entonces, yo creo que hay que buscar los mecanismos para hacer que esto sea viable y también para revisar. Nosotros vamos a tener en la próxima sesión del Consejo Rector también una revisión acerca de estos márgenes de intermediación en los escenarios, yo particularmente coincido en que se están... se nos está yendo un poco de la mano el sentido de cuánto estamos marginando por ejemplo, en una cartera de, qué sé yo, 10 mil millones de colones un punto porcentual se traduce en 100 millones de colones un punto porcentual en Banca para el Desarrollo nosotros, en uno que tenemos contabilizado andan cerca de 18 mil millones de colones en términos de café, lo que hay colocado en la zona de Los Santos por todos los operadores y eso es un monto significativo que si nosotros multiplicamos por un 1% es bastante, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos, como Consejo Rector también tomar medidas si los operadores financieros no las toman de previo. Ok, vamos a otro tema hay factores en el café y esta no es la primera crisis que enfrentamos tanto Beatriz como yo, además de periodistas, de comunicadores somos productores de café entonces, conocemos la realidad no es la primera crisis que enfrentamos nuestros padres les ha tocado bastante duro esos factores externos, ¿verdad? siempre estar pendientes de las cosechas de Brasil por supuesto que el precio de bolsa y demás en el tema de promoción por ejemplo el café de Costa Rica pues no sigue siendo tan fuerte como antes ya no vemos ese origen tan presente en ferias y demás ¿qué falta, don Víctor? y también le menciono acá parte de lo que veíamos el año pasado en chats y en distintos lo que veíamos era que el ministro no se hacía presente a las reuniones de junta directiva del ICAFE, ¿verdad? era lo que recibimos ¿es realmente eso cierto? porque decíamos ya el ministro nos tiene en abandono pero realmente usted ha participado de esas sesiones ¿y cómo es ese trabajo, verdad? del MAC con el interventor de la cafeicultura en Costa Rica como lo es el ICAFE son cosas un poco complejas yo en esto sí debo de ser sincero yo tengo un estilo gerencial distinto tal vez y creo que ha existido una mala interpretación cuando la silla del Ministerio de Agricultura y Ganadería participa el representante del ministerio participa sea el ministro o no participa en la junta directiva se vuelve un miembro de la junta directiva un voto de muchos creo que son nueve y con una voz que sencillamente es eso una voz pero cuando realmente se quiere una intermediación directa del ministro como ministro propiamente yo creo que los canales siempre han estado abiertos y siempre todos han tenido mi número yo inicialmente tuve solo tuve una reunión y para serles sinceros solo tuve una reunión que gestionó la junta directiva del ICAFE el año anterior con mi persona y fue una junta directiva en la cual se me solicitó por medio de la representación que llegó en ese momento que no firmase el reglamento que se había aprobado por la junta directiva anterior del ICAFE para regular el tema de la nueva ley y la solicitud de la junta directiva fue esa esa fue la única visita que yo he tenido de parte de la junta directiva o miembros de la junta directiva o digamos que para temas de CAFE el director ejecutivo tampoco digamos que ha gestionado algún tipo de reunión con nosotros yo si he ido a la junta directiva si he estado participando y dándole seguimiento pero necesariamente yo creo que tenemos que trabajar en equipo porque los recursos son limitados y necesitamos que esos recursos tengan el mayor impacto positivo en los productores no es simplemente la ejecución ordinaria porque sí sino hay que hacerlo de una manera más eficiente y cito un ejemplo yo hicimos un ejercicio creo que incluso usted Josué en una de esas reuniones participó cuando estuvimos viendo el tema de los avíos en en temas de CAFE me parece que es así ¿verdad Josué? sí claro sí, ahí estuvimos ok ¿qué pasa? resulta que el CAFE solo tiene un avío nacional ¿cómo es posible que tengamos un avío nacional? si todos los productores de CAFE lo saben es diferente producir en San Marcos de Tarrasú que en el Valle del General son condiciones climáticas completamente diferentes épocas de más de duración también completamente diferentes y rendimientos completamente diferentes entonces trabajamos avíos diferentes para ahora intentar con Banca para el Desarrollo generar líneas de financiamiento acorde a las necesidades de los productores con avíos reales por eso es que no tenían cuatro años tres años más que tres años de gracia sobre el principal cuando se daban créditos de renovación de CAFE y tenían que empezar a pagar sin que las matas produjeran CAFE y pues cierto es que los avíos que presentó el CAFE no funcionan en ese momento para lo que se quieren hacer entonces yo en el tema de promoción que es parte de lo que usted me está consultando yo sí creo que hay que hacer una revisión porque el premio por café de Costa Rica que popularmente lo conocemos de aquí era digamos que relativamente sencillo vender café porque teníamos una demanda mayor a la que nosotros a la oferta real y entonces teníamos muchos interesados en comprar café hoy pareciera que el escenario cambia un poco y hay otros actores que entran en el juego y ahora el café de Costa Rica hay que salir a venderlo un poco diferente y ya eso nos lleva a replantear la estrategia entiendo que el ICAF tiene un tiene un gerente de promociones que es también de la zona de los santos y yo sí he pedido digamos en junta directiva que hagamos una sesión específica para conversar sobre el tema y ver cuáles son los objetivos y cuáles son los rendimientos y también cuáles son los resultados que hemos tenido históricamente en cada una de las inversiones o participaciones en estas ferias para el posicionamiento del café de Costa Rica yo creo que son cosas cosas muy importantes indistintamente de si yo logro participar o no logro participar hay que entender algo mientras estaban dando las sesiones de junta directiva yo estaba en consejo gobierno entonces es muy difícil que yo me salga del consejo de gobierno y pueda ir a las sesiones de junta directiva del ICAF porque eso no sería no sería racional pensarlo y debido a un cambio de hora del consejo de gobierno yo ahora sí puedo participar en las juntas directivas del ICAF que se dan los miércoles en horas de la mañana y entonces al menos hasta que yo ingrese al consejo de gobierno he estado participando participé en la última del año participé en una extraordinaria el 2 de enero y participé en la primera junta directiva que tuvimos el miércoles hoy hizo 8 días ok hay por acá preguntas de pues la gente que nos está sintonizando y por aquí está don Daniel Oreña Zumbado don Daniel es vecino de Dota con respecto al tipo de cambio que también es una pregunta que tenemos ahí más adelante dice que está matando al sector exportador ¿cuál es la política del ministerio y cómo cómo paliar las importaciones de estos países cuyos costos son menores tomados a la baja del dólar en este tema por supuesto que a la hora de la liquidación al productor se le ha afectado sin embargo ya sabemos que también es una política adoptada por el gobierno que por lo que vemos cuesta que vaya a cambiar don Víctor bueno entendiendo un poco la división de cada una de las competencias si yo pudiese incidir en el tipo de cambio créame que ya se habría dado porque he sido bastante vocal en este tema al igual que el ministro Tobar de Comercio Exterior también lo ha externado pero el tema de la política cambiaria y la política monetaria es un resorte del Banco Central y es la junta directiva del Banco Central quien define la tasa de política monetaria y también define todos los elementos macro que ellos en los cuales ellos desean incidir entiendo que hay una afectación para este año de un 10% en el precio de liquidación sin embargo ese 10% si usted lo da hoy tampoco es como que tiene un número o un precio del café que ya haría que nosotros no estemos en la condición delicada en que estamos hoy me parece que la situación se mantendría porque hay otra serie de situaciones que están incidiendo en el ingreso total de los productores uno es un tema de productividad que no podemos tapar no podemos tapar o guiar estamos no necesariamente siendo lo necesariamente productivos dos tenemos un tema también también del tema del diferencial del café de costa rica o este premio por café de costa rica que ha tenido una reducción significativa si lo comparamos dos cosechas hubo una cosecha atrás entonces se da una combinación de este factor y también tenemos otro factor que es el factor climático donde tenemos precipitaciones donde antes no la teníamos tenemos floraciones donde antes no las teníamos pero también tenemos una pérdida de flores y eso incide en la producción y en los ingresos totales de los productores por el otro lado y uno ve en algunos costos que si tienen una incidencia y se han logrado trasladar como el tema de los insumos porque los fertilizantes si han bajado significativamente de precio veíamos en algunos casos más de un 50% de un año a otro entonces entiendo que hay una afectación pero creo que la afectación el tipo de cambio es uno de los factores no necesariamente el factor principal y hay que abordar todos los factores también los otros factores que también podamos incidir para mejorar el nivel de producción y de ingreso total de los productores bueno y es que ahora que don Víctor tocaba ese tema de los sectores y los aspectos que han afectado el sector cafetalero pues sí sin duda pues hay algunos en los que es muy difícil manejar el tema clima es súper complicado ¿verdad? contra eso pues no hay no hay mucho que hacer pero en lo que sí podemos hacer son todos estos temas que usted también mencionaba ahora un aspecto es que y Josué lo tocaba al principio del programa es que los cafetaleros estamos acostumbrados a lidiar con estos estos temas porque siempre han existido el problema yo creo que es que se nos vino todo junto en este momento entonces por ahí tal vez ese sentimiento de susto ¿verdad? para muchos de miedo de temor y a esto se le suma también el endeudamiento que hablábamos anteriormente y que preocupa muchísimo al productor más allá ¿verdad? de lo que se paga ahorita es también el tema del año que viene se termina de recolectar café y sabemos que se tiene que ir al tema de podar ¿verdad? los trabajos entonces también el productor por ahí siente ese temor y yo creo que también sería importante no solo preocuparnos sino ocuparnos en este tema don Víctor sí 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 digamos que el tema yo diría que es un sobreentendamiento en muchos casos ¿verdad? había una expectativa de ingreso futuro que no se materializó y termina siendo mucho mayor al ingreso real y eso compromete necesariamente los pagos por eso nosotros generamos este programa que es un programa que se activa digamos bajo solicitud del ministerio y esperamos poder ayudarles ahora ¿tienen los otros puntos? ¿y cómo abordamos los otros puntos? porque mucha gente me dice bueno es que el seguro podemos tener un seguro bueno si es que hoy vamos a los seguros que tenemos lo que tenemos son seguros paramétricos que están asociados a un tema clima entonces me decía un productor mira se me entró un hongo y estoy perdiendo un montón de plantas fui a Lins y me dijeron que no si es que no le van a dar porque no está dentro de los parámetros que activan el seguro y entonces se vuelve muchísimo más necesario tener una herramienta para poder hacerle frente a situaciones climáticas que necesariamente van a seguir impactándonos porque el tema climático pues no es algo que pareciera se vaya a solucionar en el corto plazo en el corto plazo sino más bien pareciera que se va a complicar cada día más entonces tenemos que tener instrumentos que nos permitan el ministerio ha trabajado yo he trabajado particularmente bastante en un proyecto de ley para generar un seguro de cosechas donde el ministerio pueda subsidiar las primas de seguros que saquen seguros específicos ya dentro del ámbito del sector agropecuario en sí ya no solo un sector agrícola sino también entre el pecuario y poder ampliarlo de tal manera que podamos utilizar reservas y generación de presupuesto para subsidiar primas a los productores de seguros más completos y de esa manera un productor si tiene que pagar qué sé yo 100 mil colones de seguro nosotros podamos decirle bueno pague solo 30 mil o pague solo 25 mil o solo pague 50 y nosotros le ponemos el restante para poder generar un impacto positivo y poder hacerle frente de manera más rápida cuando tenemos situaciones climáticas complejas o de plagas y esto este proyecto de ley nosotros se lo presentamos a la comisión de agropecuarios en el mes de diciembre en los últimos días de diciembre no lo presentamos oficialmente sino que se los presentamos en un borrador le dimos una copia al documento y esperamos las observaciones de ellos para si tienen observaciones para retroalimentar el texto en una etapa previa a la presentación y yo esperaría estar presentando este proyecto de ley en no más de 22 días a la asamblea legislativa de modo que podamos impactar positivamente en una de estas variables que son sumamente necesarias otro escenario que a nosotros nos parece es un tema de productividad y ahí tiene que venir una estrategia conjunta para elevar las productividades de distintas zonas porque producir 17 fanegas en promedio por hectárea en la zona de los santos no pareciera ser una producción que le permita al productor tener una sostenibilidad asegurada yo creo que esos son temas que necesariamente tenemos que verlos y nosotros tenemos incluso resultados muy favorables con investigaciones que hemos hecho con uso de violes en agricultura en café digamos y cito un ejemplo productores de frijol que no utilizan un solo saco de fertilizantes sino que utilizan mantienen sus cultivos y producen mucho frijol a base de violes sin necesidad de fertilización química y otras cosas entonces hay que hay que seguir estos esfuerzos para también bajar los costos de producción sin sacrificar productividad ok en esa parte que usted acaba de mencionar ese cambio que hay que realizar en el tema técnico agronómico realmente a veces nos cuesta decir las cosas porque como dicen el pueblo chico un infierno grande y todo el mundo aquí nos conocemos pero realmente con el cariño y todo y el respeto a los compañeros que hasta amigos son ahí en el MAC puña yo no sé cuándo a Beatriz la han visitado del MAC un ingeniero un técnico en mi caso de ahí nunca realmente esa presencia técnica del MAC con los productores cuesta mucho y sabemos que es que habemos demasiados productores ¿por qué no don Víctor trabajar en conjunto un ICAFE un MAC que unan sus fuerzas también el ICAFE tiene acá pues sus técnicos sus ingenieros y trabajar en bloque en conjunto para precisamente eso todavía habemos productores quizás con prácticas que hacían nuestros abuelos en el siglo en que estamos viendo las inclemencias climáticas entonces en esa línea si será posible modificar ese tema y lograr realmente adaptarnos a lo que viene porque yo creo que hasta ese año aprendimos la lección y hasta ese año muchos reaccionamos y dijimos si existe el cambio climático ya que antes la gente era como una novela entonces en ese sentido ¿cómo podemos cómo podemos realmente hacer esa conciencia? ya voy a entrar aquí voy a entrar un toquecito aquí nada más para pasarme de locación salirme del carro entonces yo creo que y ya casi lo dejamos porque sabemos que me queda un camino largo ya Guanacaste no pasa nada hay un tema que es importante y es el tema de la definición de paquetes tecnológicos paquetes tecnológicos hablo tal vez de la forma en que se va a asistir el café durante todo su vida productiva no necesariamente históricamente han coincidido las visiones entre ICAFE y MAC y eso es algo que bajo la rectoría del MAC del ICAFE es algo que necesariamente podríamos valorar si unificando pues podríamos mejorar y eliminar al menos algunas prácticas que si son digamos nocivas para la actividad pero que las hacemos porque se han hecho históricamente y pensamos que son buenas yo yo sí he sido sí soy consciente y ahí sí por lo menos a Adrián que es el nombre que me acuerdo y es que a la jefa de DOTA siempre le digo que no le digo el nombre sino le digo agencia DOTA se me olvida el nombre pero no sé si es apellido de Navarro el asunto es que yo siempre les digo que ellos cómo van a dar extensión si no tienen personal para dar extensión hace poco la agencia DOTA solo tenía un jefe no tenía no tiene secretaria no tenía técnico ya le dimos un técnico en este momento están en un proceso de contratación ya se están subiendo a los se están solicitando las nóminas al servicio civil al registro al servicio civil sí de ocho plazas de funcionarios que van a estar ubicándose como refuerzo en la zona de Los Santos ¿y por qué ocho plazas para Los Santos? pues vamos a pasar estamos pasando creo que de cuatro técnicos o cuatro personas dando asistencia técnica o cuatro funcionarios a doce es un número ya significativo y nuestro objetivo es que al menos la zona digamos entre las tres agencias de Santa María San Marcos y León Cortés puedan tener al menos 15 funcionarios al finalizar la administración durante muchos años el ministerio ha ha ido disminuyendo su presencia en las fincas de los productores y y y no necesariamente hemos hecho los ajustes necesarios para para revertir eso yo creo que hemos ahora sí estamos haciéndolos hemos hecho reestructuraciones a lo interno estas reestructuraciones que se yo me dejan una plaza jefe 3 vacante o jefe 2 yo a la hora de esa plaza la elimino y con el contenido presupuestario creo tres plazas de técnicos y entonces eso es lo que estamos haciendo para poder llegar más al productor y necesariamente habrá que valorar algunas medidas que por lo menos en la mayoría de cosas que coincidamos poder salir juntos a llevar un mensaje para que los productores también implementen algunas prácticas que les van a ayudar a mejorar su productividad muy bien don víctor también el tema de mano de obra ha sido pues todo un tema verdad con lo que es las polis el aseguramiento ve usted esto sostenible a través del tiempo se me cortó José no ahí estamos don víctor ok 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 sí habrá que ponernos a ver si lo logramos ponernos de acuerdo pero hay un director de extensión hay algunos lineamientos y no necesariamente tenemos que coincidir en todo pero en aquello que coincidamos creo que deberíamos poder llevar un mensaje conjunto a los productores ok con el tema que decía Betis el tema de mano de obra que este año también se complicó incluso ustedes hicieron una jornada acá para poder regularizar y todo el tema sin embargo como que hay una resistencia para eso que se nos está haciendo hasta difícil este año se hizo difícil que llegaran acá a Los Santos con el café maduro y todavía estaban muchos del otro lado por supuesto que la huelga que había por allá en Panamá nos afectó sin embargo cómo hacer que el productor no sienta temor ¿verdad? a regularizar a ponerse en regla vea esto es un tema muy complejo nosotros entendiendo la situación de los productores generamos estas campañas incluso estuvimos generando boletines llamando a la gente que fuera a regularizar en Cotobrus por ejemplo terminando cosecha ya o sea con gente incluso se hizo la campaña y regularizamos casi 700 personas en dos días en en zonas como Santa María de Dota no regularizamos a ningún solo recolector en San Marcos creo que fueron como 50 en varios días en León Corto entonces creo que creo que como 20 si acaso pero esto es un problema muy complejo porque al finalizar les estábamos a los no les estábamos haciendo ningún cobro ok si era un proceso totalmente gratuito ¿verdad? si tal vez no sé si lo que faltó fue más promoción más comunicación tal vez con 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 el productor ¿verdad? yo creo el asunto es cómo le cómo le decimos al productor que por ejemplo para Pacto Verde necesitamos emitir una certificación de que se cumple todas las disposiciones laborales si vamos a revisar la nómina y no existe ni siquiera un recolector asociado a esa finca entonces pero luego nos piden que le aceptemos una declaración jurada y nosotros certifiquemos que esa declaración jurada es verdadera yo creo que hay un tema de conciencia que necesariamente tenemos que 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 trabajar para que la gente no tenga miedo o sea porque realmente por temor de regularizar yo no lo veo porque no lleva costos asociados por ejemplo en el tema de los noven no había no había costos asociados de formalización ya acceden al seguro ya tienen seguro de salud ya tienen riesgo del trabajador entonces no hay no había un costo ni un temor que se pudiese generar de algún tipo represaria por formalizar sin embargo nosotros iniciamos desde el mes de noviembre a revisar el protocolo que está hoy de ingreso de recolectores no de recolectores sino de mano de obra migrante asociada a labores de cosecha que es también por ejemplo labores de caña labores de melón entonces hemos trabajado en una propuesta para reducir significativamente los requisitos y simplificarla a lo máximo para poder ayudarle a los productores a que ese ingreso sea regular pero sin duda alguna tal vez Los Santos no tuvo esa necesidad de ir a regularizar porque Los Santos no ha ido inspectores laborales a revisar las fincas pero en Cotobrus tuvimos visitas de inspectores laborales y con actas ya establecidas y si no no los introducían en no los regularizaban pues iban multas entonces si en un año determinado se da y que va a ser uno si se han generado los canales yo creo que nosotros como gobierno lo que nos corresponde es generar la forma la forma de hacer los productos y si el productor ya por toda la fuerza y tendrá que no nos le diga vamos a hacer se puede exportar si no cumple las regulaciones necesarias para poderse darle certificación entonces ya digamos que la situación cambia un poco el patrón ok perfecto bueno ya llevamos media hora de conversar don Víctor le queremos agradecer por su tiempo sabemos que el próximo lunes habrá una reunión acá en Terrasú para dar un seguimiento a aquella reunión de más de 500 productores llegaron hasta San Lorenzo de Terrasú así que no quedó ahí usted ha estado atento y ya hay una comisión establecida es así que de ahí nació una comisión interinstitucional entiendo que de ahí se reúne un grupo de personas y entonces que esa es la comisión que representa a los productores igual digamos no me meto digamos en eso de organización vuelvo porque yo tengo un compromiso con los productores de ayudarles y el presidente tiene un compromiso también que yo debo honrar y es no dejarlo solos en esto hemos estado trabajando desde el mes de noviembre o sea se materializa un esfuerzo muy importante el día de hoy con la comunicación que se hace pero es un esfuerzo trabajando desde hace días al menos yo sí he sido bastante sí creo que debemos también ponernos un poco como ya con el sombrero de junta directiva del ICP creo que tenemos que ponernos un poco las barbas en remojo y valorar la situación de manera correcta y valorar nuestro rol y cómo nosotros vamos a llevar a los productores a salir adelante ya la junta directiva tiene qué sé yo como dos años José por ahí anda desde la última elección hizo una elección de cuatro años y hay que valorar también si lo que se ha hecho le está ayudando al productor o no le está ayudando al productor sino que hay que cambiar para poder ayudar al productor creo que es una situación bastante compleja también digamos que a nivel de Fones Café hay que revisar bastantes cosas o sea las pérdidas de dinero pasadas a incobrables porque siempre decimos que el productor de café es muy buen pagador ¿verdad? pero el año pasado pasamos mil millones a incobrables en Fones Café y es un monto que no deja de ser significativo y hay que ver que entonces si es que ya no están en actividad qué es lo que está pasando y también cuál ha sido la gestión de cobro por qué razón llegamos a esas deudas que ya tengamos que pasarlas a incobrables entonces hay distintos elementos yo espero también que en Junta Directiva podamos discutir seriamente acerca de cómo estamos haciendo las cosas y cómo podemos hacerlas mejor para llegar para poder impactar positivamente la actividad cafetalera que es lo que todos queremos para terminar ahora que se puso el sombrero de Junta Directiva del ICAF en la situación en la que estamos podemos ver un ICAF a largo plazo que siga siendo robusto porque el ICAF fue una institución sumamente robusta sin embargo vemos que hay disminución en la cosecha mucha gente y lastimosamente cada día se produce menos café entonces puede ser una institución que en este momento los productores decimos sale de nuestra bolsa el ICAF existe gracias al aporte de los productores sin embargo podrá ser sostenible con el tiempo el ICAF con esos recursos tal cual como está hoy no es sostenible no es sostenible no hablo de largo plazo hablo de no es sostenible en el mediano plazo por una simple razón usted don Josué que entiende de una empresa usted sabe que usted tiene ingresos y gastos ¿verdad? y tiene por ahí un ahorro en este momento el año pasado la pérdida esos ingresos y gastos tuvieron una deficiencia de más de 700 millones o sea el ICAF tuvo una pérdida operativa de más de 700 millones se gastaron más de 700 millones de lo que de lo que ingresó para este año los números podrían ser todavía más drásticos en el sentido que podríamos tener pérdidas mayores a mil millones de colones si la situación no cambia yo no sé necesariamente qué tan robusto debería ser el ICAF y eso yo creo que es algo que también los productores deberían de preguntarse y también y espero que esta discusión se dé en la junta directiva porque cuántos días cuánto podemos soportar una estructura pensada para una exportación de 3 millones de sacos 4 millones de sacos 3 millones y medio de sacos si hoy estamos exportando 1.600.000 de sacos y realmente hay que ser muy hay que ser muy eficiente el ICAF a efecto de ver si nosotros estamos haciendo bien las cosas con la institución la investigación es un tema y hay gente que lo está haciendo muy bien también la investigación es un tema la asistencia técnica es un tema la regulación no deja de ser un tema y nosotros creo que debemos valorar muy bien cómo vamos a hacer estos ajustes si es necesario hacerlos porque no hay más allá yo creo que si no hacemos los ajustes pronto para hacer una institución eficiente al servicio del productor a la salida al ingreso de una nueva junta directiva posiblemente la situación que se encuentren sea una situación donde ya no va a permitir un análisis a conciencia de lo que queremos sino que va a necesitar necesariamente un ajuste estructural duro y eso no creo que sea lo que merecen los productores sino que los productores merecen una institución que se transforme positivamente para el impacto de la actividad cafetalera Don Víctor muchísimas gracias ya para cerrar por su tiempo ahí créame que lo vamos a seguir molestando para darle seguimiento a este tema del cual todos los productores están pendientes así que gracias y el próximo lunes por acá nos vamos a ver Dios mediante si Dios lo permite nos vemos y sepan que los productores en este caso desde parte del ministerio estamos haciendo y del gobierno estamos haciendo todo lo necesario para poder ayudarlos apoyarles y que la actividad cafetalera no se vea reducida sino más bien se vea fortalecida con esta crisis muchísimas gracias Don Víctor un gusto conversar con usted hasta luego bueno Beatriz este era el ministro de agricultura y ganadería Don Víctor Carvajal Porras quien nos atendió saliendo del consejo de gobierno muy amablemente teníamos la entrevista pactada para las 3 de la tarde sin embargo ahí nos la corrió y logramos conversar ahí en su desplazamiento porque ahorita sale para Cañas Guanacaste que mañana tiene el lanzamiento del sistema de trazabilidad bovina en Costa Rica entonces para allá a llevar buen calor a Guanacaste Beatriz buen calor está bien calientito pero bueno esta hora es bonita para viajar pienso yo va a estar más fresquito por ahí así que le deseamos buen viaje también y por supuesto como lo decía vamos a estar muy pendientes de todo el avance que tengan con respecto a todos estos temas que hemos hablado esta noche y pues puesto que nosotros también nos comprometemos a estar muy pendientes para poder llevar todo ese detalle a quien hablemos a todos los caficultores no solo de nuestra región sino de todo el país que sabemos que estamos pasando momentos duros como lo decíamos pero tenemos que ocuparnos y no tanto preocuparnos como dice el dicho excelente esa frase Beatriz que usted acaba de mencionar porque realmente yo creo que este año el principal temor de todos fue que llegara la cosecha obviamente las lluvias con la maniobora pues todavía ya en Panamá o terminando de cosechar en el sur que es otro tema ellos se vienen hasta que muchos hasta que terminen de cosechar en la otra región entonces como ir adaptándonos para que próximos años no nos pase lo mismo que es un tema también bastante difícil porque yo no sé ojalá no pase pero yo no espero que el otro año nos agarre así como con las manos arriba nuevamente este tema porque realmente es lo que nos ha afectado en las zonas de maduración más temprana acá de la región las pérdidas se hablan de hasta un 50% es decir es bastante esa cantidad de café llegar todo el proceso todo el año para que se nos caiga como que no tiene mucho sentido durar ese trabajo si yo creo que ha sido un año complicado pero también un año de aprendizaje verdad para como usted lo dice tomar en consideración ese tema el cambio climático está nos está afectando desde hace mucho pero en el café como usted lo decía yo creo que hasta ahora lo estamos viendo plasmados así que tomar las consideraciones porque si llega el momento en que podría podríamos estar en recolección aquí en los santos verdad y también en la zona sur entonces bueno considerar y manejar todo ese tema de la mano de obra porque realmente eso fue otro de los factores que también afectó muchísimo la tardía llegada de los recolectores no solo de Cotobrus y de la zona sur a la zona de los santos sino de Panamá verdad que también se tardó muchísimo ese tema y que para nadie es un secreto también el tema de la recolección de café de lo que son los recolectores en nicaragüenses muchos también han optado por irse a Estados Unidos entonces muchos de ellos ya no vienen a recolectar café y pues sabemos que dependemos prácticamente en un 100% de mano de obra extranjera para poder recolectar nuestro cafecito así es y don Roque hace acá un comentario creo que muy acertado dice que si no hay investigación no puede haber innovación ni transferencia tecnológica y yo creo que es momento de enrollarnos las mangas y de trabajar unidos porque ese es uno de los temas que más ha afectado al sector por lo menos acá en los santos que cada de cada institución va por su lado y lastimosamente yo doy el ejemplo del laboratorio de aguas y suelos que tenemos acá en la UNED en el Rodeo Tarro Azul ya tiene como tres años de estar totalmente equipado sin embargo no puede entrar en funcionamiento por un tema burocrático en cuanto puede ayudar eso al productor verdad para tener análisis por ejemplo bien acertados y por qué no también es otro tema que tampoco se coincide de las regiones productoras en otros países Colombia es un pionero en eso pues tienen fincas y tienen laboratorios dedicados a investigar realmente y cuando lanzan una variedad a los productores es porque ya está más que comprobada entonces nos hace falta mucho en ese tema porque por lo menos yo desconozco de alguna área aquí en Los Santos dedicada a la pues a la investigación y hacer las pruebas que decimos las pruebas sí porque bien no me acuerdo si lo dijo usted o lo dijo don Víctor de el tema de que no es lo mismo tener café aquí en Los Santos verdad a Pérez o dentro de la misma zona de Los Santos hay muchísimos microclimas verdad muchísimas altitudes y todo varía o sea varía muchísimo una variedad de un lado a otro entonces es importante también que nos digan es que esta plantita o esta especie o esto que estamos analizando funciona en estos y estos y estos en su finca no funciona o en su finca sí funciona porque ha sido el reclamo de muchos productores verdad que recomiendan cierta variedad y a fulanito le sirvió muy bien pero a mí no sí el famoso boca a boca incluso también hay muchas prácticas agrícolas que realizamos que ya han sido como muy tradicionales de aplicar X fórmula nada más porque ya la aplicaban en octubre o la aplicaban en tal fecha ya era como algo tradicional que se hacía a ver si realmente el suelo está necesitando las mismas plantas lo están requiriendo entonces se debe de ser mucho más preciso y aquí entra otro término agricultura de precisión con un tema de pues recibir bajos precios por la cosecha y también por ahí la queja de muchos insumos que no bajaron de precio se quedaron altos hay que ser más preciso aplicar a esas plantas de café y para poder cuidar también un poquito más esa bolsa que es la que nos tiene hoy en esta situación claro y yo creo que es un tema también de ir cambiando de ir renovando porque tal vez como usted lo dice nos quedamos en el pasado y ahora tenemos que irnos renovando importantísimo como usted lo decía analizar cómo está mi suelo el suelo de mi finca el suelo de su finca es diferente va a necesitar diferentes requerimientos yo creo que hay que verlo hacer la comparación como cuando vamos a un médico si a usted le funcionan sus pastillas de las pastillas de la presión tales a mí no necesariamente me van a funcionar más bien me pueden matar ¿verdad? entonces veamos lo mismo en una finca en una finca en un suelo en una plantita y yo sé que lleva tiempo que lleva compromiso de parte no solo del productor sino de la persona profesional que nos está asistiendo de ahí también como usted lo decía la importancia de contar con profesionales en agronomía ahora los ingenieros que estén también de la mano del productor ¿verdad? que puedan estar ahí y yo sé que hay algunos productores que cuesta un poquito pero yo creo que este es el momento de generar esos cambios positivos que al final de cuentas veámoslos como un beneficio para no solo para nosotros sino para las generaciones porque la idea es que el café se siga manteniendo ¿verdad? que yo a veces escucho comentarios muy pesimistas como que no ya el café no sirve ya aquí no se puede pero yo creo que es trabajar en lo que se tiene ¿verdad? y mejorar mejorar productividad que yo creo que es el fin de todo el café cultor y también la calidad que es importantísima también mantenerlo así es y aquí don Oscar Mora a quien saludamos don Oscar Mora es productor además tuvo una trayectoria en el tema de finanzas súper importante también miembro del consejo de administración de copedota dice que el productor debe tratar de diversificar sus cultivos con apoyo de las cooperativas y así diversificar sus ingresos en esto la investigación debe jugar un rol importante para definir productos o proyectos definitivamente el tener alguito más que el café yo creo que viene a ayudarnos un montón y por ejemplo yo veo Beatriz ¿por qué no? el tema turístico en la zona que ha venido en auge en crecimiento y demás y conversaba con un miembro de Catur Santos en un estudio que realizó el ICT por ejemplo y el ICT dice que no promociona más tan fuerte la zona de Los Santos porque la capacidad de hospedaje de habitaciones es sumamente baja entonces yo creo que aquí hay una ventana de oportunidades enormes alguien del GAN alguien de fuera de nuestro país yo creo que amanecer en una cabañita en medio de un cafetal pagaría sus dólares ¿verdad? entonces ¿por qué ese tipo de alternativas como dice don Oscar de la mano de las mismas cooperativas para ir creando una forma que el productor reciba algo más en su bolsa que no sea solo café totalmente de acuerdo y en su momento ¿por qué no? también poder generar empleo a otras personas de eso se trata ¿verdad? de ir creciendo y ahora que usted lo decía José una vez como nació entre cafetales ¿verdad? no lo ve algo tan tan especial para otras personas ¿verdad? pero usted lo decía cierto una persona de la gran área metropolitana o de cualquier otro lado que no haya crecido con el café es algo lindísimo y que se puede que se puede hacer y yo creo que todos tenemos ese espacito en la finca para hacerlo pero a veces no nos atrevemos entonces es también como usted lo dice tener ese apoyo que a veces uno necesita para poder emprender ciertos proyectos así es bueno muchísimo íbamos a hablarme de hora y ya llevamos 50 minutos muchísimas gracias por estar esta noche acá en su programa hablemos y invitarlos de paso porque la próxima semana tendremos los debates a través de la alianza informativa a los santos con los candidatos de los cantones de nuestra región iniciando el martes si Dios lo permite a las 7 y 30 de la noche con los candidatos de León Cortés el miércoles será el turno para los de Talbazú y el jueves para los de Dota así que están cordialmente invitados yo creo que estos serán temas que podemos tratar incluso con ellos ¿verdad? ¿qué alternativas tienen para tirar ese salvavidas tan importante al día? claro que sí así que los invitamos para que estén muy pendientes de esos debates y porque realmente tenemos que salir a votar ¿verdad? ese es otro tema también que podemos tocar en otro programa como el abstencionismo está creciendo principalmente en las votaciones municipales así que Randal Ureña que nos dice que el tema es muy amplio pero les aseguro que el centro de todo ese tema es la liquidez del sector cafetero así que muchas gracias a Randal que vamos a tener invitado acá en Hablemos porque él también ha liderado todo este movimiento que se ha generado en torno a esta reunión que tuvo el ministro con los productores así que Randal pronto va a estar acá en Hablemos gracias Patriz las buenas noches muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes un gusto estar con usted nos vemos la próxima así que nos vemos la próxima semana Dios mío Hablemos desde 1985 transmitido por Radio Cultural Los Santos los esperamos el próximo viernes en una nueva entrega del programa Hablemos Hablemos es una producción Hablemos desde 1985 transmitido por Radio Cultural Los Santos la actualidad nacional y los temas más importantes de la zona de Los Santos analizados por nuestros panelistas y sus invitados todos los viernes a las 6 de la tarde por 88.3 FM y los medios de la Alianza Informativa Los Santos también en Spotify